En relación a la ordenanza fiscal y la subida de impuestos que anunció el equipo de gobierno municipal, los grupos municipales de la oposición PSOE e Izquierda Unida han criticado duramente esta subida de impuestos y además lo que a su juicio es una congelación ficticia del impuesto de bienes inmuebles, un impuesto de bienes inmuebles que consideran debe suprimirse el 10% que se incrementó en el último año del mismo modo que han hecho otras provincias andaluzas, caso de Córdoba, Málaga o Sevilla. Los dos principales grupos municipales de la oposición han sido claros y rotundos en cuanto a su postura sobre la congelación del impuesto de bienes inmuebles, una congelación que han considerado ficticia ya que desde que José Torres Hurtado llegase a la alcaldía este impuesto se ha visto incrementado señalan en más del 60%. La última subida se remonta al pasado 2012 con un 14% que vino derivado del 10% que se exigía desde el gobierno central. Izquierda Unida y PSOE han pedido que al igual que ha sucedido en otras provincias, este 10% se suprima por el bien de los granadinos y para ayudar a impulsar el empleo. Y en el caso del IBI lo que se tiene es que eliminar el incremento que era excepcional y transitorio del 10% del tipo. Es decir, el IBI tiene que bajar un 10% y volver a la situación anterior que tenía en el 2011. Si realmente el señor Torres Hurtado tuviera alguna decencia habría tomado ejemplo de su compañero de partido, el señor Zoido, el alcalde de Sevilla, que ha aprobado para los sevillanos una bajada real del 13,41% del IBI. La bajada, ese 13,41% responde a una lógica, si me permiten, anulación del 10% que había obligado Rajoy para los años 2012 y 2013, no obligatorio, en 2014. Puente Dura y Cuenca también han denunciado la subida de todas las tasas en un 2,4%, a excepción del impuesto por recogida de basuras que subirá en un 7%. Además, los dos ediles y también el concejal socialista Valdomero Oliver han criticado que las bonificaciones que aportará el equipo de gobierno van únicamente destinadas a beneficiar a las entidades financieras en lugar de a las familias desahuciadas. ¿Cuál es la idea que tiene el señor Ledesma? Y sobre todo, me da igual. Asumo que el señor Ledesma quiera bonificar a los emprendedores que utilicen su domicilio para montar un negocio. Pues hombre, aplícale el 95% que te permite la ley de bonificación. Es que son mezquinos, incluso a la hora de dar bonificaciones para los emprendedores. Desde el equipo de gobierno municipal han vuelto a reiterar que esta ordenanza fiscal viene para incentivar el empleo. El Partido Socialista, la verdad que muchas veces no se sabe muy bien cómo esboza la crítica. Yo me he visto esta mañana muy sorprendido en algunos medios de comunicación que leía falta de medidas para incentivar el empleo y la generación de riqueza económica en nuestra ciudad con la aprobación de la ordenanza fiscal de la ciudad de Granada. Precisamente uno de los grandes aliados y de las grandes fuerzas que tiene esta ordenanza fiscal precisamente es esa. Eso lo decían ayer, hoy vienen con otra crítica tan incoherente como la primera. Lo que deben de tener muy claro los ciudadanos, no tanto el Partido Socialista, que yo creo que nunca lo va a tener claro, es que el equipo de gobierno es un equipo de gobierno serio que está trabajando con mucha fortaleza. García Montero ha querido explicar que es una buena medida para Granada y que desde la oposición siguen perdidos. PSOE e Izquierda Unida presentarán alegaciones al respecto de esta subida de impuestos.